Soy bendecido no por lo que tengo, soy bendecido por lo que cargo por dentro Jesús me llamo y vengo a confirmarles, desde el principio el me amaba a mi primero Muchos verán que mi testimonio yo lo dañe, con la música que hago y mis palabras yo lo manche Mis acciones van acorde a los decretos de mi padre, no soporta verme bendecido o es mejor que usted se amance Quieren verme mudo y que el mensaje yo le baje, pero es imposible, todo depende para quien trabaje Vamos a hacerlo todo con lujos y detalles, yo soy bendecido no por lo que tengo sino por a quien le creo Yo amo a todo el mundo, no discrimino, también oro por el ateo Sostengo mi fe, no capirteo, siempre derecho no me curbeo, con el corillo ya no jangueo Dios se metió y ya no lo veo, hablando claro me quiero guillar, humildad lo que tengo de más Lo que pasa que muchos se dejan usar, de ellos me debo cuidar Como león tu lo ves buscando a quien devorar, como dice en la biblia de su justicia Tenemos noticia, no mala noticia, buena noticia Tengo la mente de Cristo, uy, tengo muy claro quien soy, boy Tengo lo que le incomoda, le escriba también una palabra, le doy, boy Al diablo lo tengo agitado, con la pena también yo le doy, flow Y sueño con verme apagado, Roy, Dios va conmigo donde quiera que voy El mundo me llama y le dije que no, quieren mi alma, Jesús ya pagó Soy bendecido de cura con flow, no critiques si no sembraste mi bro Pedro la mira, en Cristo puso, miedo no estuvo en la barca bajón Encima las aguas por fuera caminó, aunque me hunda la mano Jesús agarró Soy bendecido no por lo que tengo, soy bendecido por lo que cargo por dentro Jesús me llamó y vengo a confirmarles, desde el principio él me amaba a mí primero Muchos esperan que mi testimonio yo lo dañe, con la música que hago y mis palabras yo lo manche Mis acciones van acorde a los decretos de mi padre No soporta verme bendecido, es mejor que usted se amance Quieren verme mudo y que el mensaje yo le baje Pero es imposible, todo depende para quien trabaje Vamos a hacerlo todo con lujos y detalles Yo soy bendecido como vagabundo, ya no camino por la calle No vendo, no fumo, no vuelo, no quemo de aquellos donde pocos salen Adoro al hijo Jesús sabiendo que es la cura para todos mis males Caminé por el valle, la sombra, la muerte, no hay suerte, la muerte no pudo agarrarme Bendecido soy porque te fijaste, sé mi señor Bendecido soy porque no tardaste, me rescataste Bendito el nombre de Dios, wow, Jesús la muerte venció Yo pecado todo limpio, wow, él siempre vio el comor Yo soy bendecido por mi Dios, soy enrevivido por el que me salvó Bendecido soy porque te fijaste, sé mi señor Bendecido soy porque no tardaste, me rescataste Soy bendecido no por lo que tengo, soy bendecido por lo que cargo por dentro Jesús me llamó y vengo a confirmarles, desde el principio él me amaba a mí primero Muchos esperan que mi testimonio yo lo dañe, con la música que hago y mis palabras yo lo manche Mis acciones van acorde a los decretos de mi padre, no soporta verme bendecido o es menos La palabra de Dios dice, en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 3 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan Y en ti serán benditas, todas las familias de la tierra Oye, tu cargas una palabra, tu eres bendición Así que, sigue dando por gracia, lo que por gracia recibiste Amén MJ, revivido Heaven Melody Studios Ali, el mensajero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!